de las urnas en donde se está a las 21 horas. Adelante, ¿cómo estás, Fernando? Te escuchamos. Gracias, compañeros, por el cambio en estudios centrales. Efectivamente, luego de estar en distintos centros de votación en el departamento de Xuchitepec, nos encontramos ubicados en el Instituto Méndez-Montenegro Oesto, en el municipio de Mazatenango. Y, pues, se tenía contemplado que este sería uno de los centros de votaciones más grandes en el municipio. Al inicio se mencionaba que eran 16 centros de votaciones, sin embargo, fueron 17 los puntos ubicados acá en el municipio. Y, de hecho, el total de empadronados fue de 46 mil 712 personas acá en el municipio de Mazatenango. Ahora, aún sigue el escrutinio de los votos y, justamente, están ordenando las papeletas celestes. Ya se contabilizaron las papeletas amarillas y las rosadas. Únicamente queda contabilizar las papeletas celestes y las blancas. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá? En algunas de las mesas receptoras de votos todo se desarrolla con total tranquilidad. Sin embargo, en algunas ya han habido algunas inconformidades debido a que algunas boletas no presentan el respectivo sello. Esto quiere decir que algunos fiscales han presentado impugnación acerca de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que se está desarrollando afuera y en los alrededores de los municipios de Xuchitepeque? Este lugar no hay inconvenientes. Todo se desarrolla con total tranquilidad. Sin embargo, nos ha llegado información que en los municipios que se encuentran alrededor de Xuchitepeque estamos hablando de San Antonio Xuchitepeque ha estado presentando algunas inconformidades y pues hay ciertas amenazas de que pueda pasar algo en las próximas horas. Sin embargo, pues solamente esa información que nos ha llegado hasta acá. Sin embargo, pues todavía no se puede confirmar si esta situación realmente tiene credibilidad. En horas de la tarde también los municipios de San Gabriel y los municipios de Zulilito también tuvieron inconvenientes acerca de estas de esta situación en cuanto a la conflictividad. Sin embargo, hasta el momento solamente son rumores no se puede descartar esta información. Sin embargo, pues en las próximas en los próximos enlaces les llevaremos más información acerca de qué es lo que está sucediendo acá en el departamento de Xuchitepeque. Así que esta es la información que tenemos hasta el momento compañeros con imágenes de Eduardo Jocos y Fernando Hernández. Retornamos a Estudios Centrales. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!